¿Qué es y cómo se hace la manicura rusa? El mundo de la manicura trae una nueva invención, temporada tras temporada. Laminado de oro, francesas, uñas velvet. Y hoy nos toca contarte sobre la manicura rusa. Una tendencia que se está convirtiendo en la favorita de muchos, incluso si tienes uñas cortas. Esta manicura hace lucir sus manos. La manicura rusa se realiza con el torno y se usan varios tipos de fresas o brocas. Con ello se busca una limpieza profunda de cada una de las uñas y se elimina la cutícula en su totalidad. Un procedimiento que se debe hacer en modo seco. Luego de retirada la cutícula, se aplica el esmalte, lo más cerca de la zona donde crece esta. Por ello es que este tipo de manicura se recomienda hacer solo con expertos en la materia. Dado que resulta algo complicado al demandar presión con el torno y meticulosidad al momento de limpiar. La manicura rusa tiene algunas diferencias con lo normal o lo tradicional. En primer lugar, esta es la técnica. Es el tipo que se caracteriza por utilizar el torno para eliminar la cutícula por completo. En segundo lugar, está el hecho de que debes realizarla solo con un profesional. La tendencia de uñas requiere a un experto o podría haber complicaciones. Y el tercer y último lugar, está la apariencia. Con la manicura rusa se busca que las uñas luzcan limpias, bien cuidadas y sin cutículas. Mientras que con la tradicional se pretende mejorar la apariencia de forma genérica. Hay algunas consideraciones importantes sobre la manicura rusa. Y es que dura alrededor de 3 a 4 semanas, en contraste con sus homólogas, que duran 10 días. Su costo oscila alrededor de los 40 dólares. Y al no tener que repetir una limpieza tan frecuente, este tipo de manicura permite a las uñas que se endurezcan y se conserven mejor.